Fuentes cercanas al Ayuntamiento de Progreso comentaron que el primer edil José Cortés Góngora, asesorado por Daniel Roche y el oficial mayor Freddy Santos Morales, buscará la reelección en el siguiente periodo electoral. Al parecer el alcalde pedirá licencia a finales de este mes de noviembre con la finalidad de iniciar sus preparativos para enlistarse como candidato a la Alcaldía de Progreso con el partido Nueva Alianza. Esta intención del alcalde ha sido comentada entre los ciudadanos del puerto, quienes en su mayoría comentan que no apoyarían a Cortés Góngora, ya que ha realizado un trabajo que ha dejado mucho que desear, ya que se ha caracterizado por no escuchar a los ciudadanos. No obstante, el primer edil no ha hecho pública su aspiración de manera oficial.